Una nueva mañana, una nueva semana que iniciamos en estos últimos días ya de julio. Hoy es 29, señores. Transitamos ya los últimos días de este séptimo mes del año. Bueno, con muchísimas informaciones, definitivamente, que vamos a tener el día de hoy. Lo ocurrido en las elecciones en Venezuela, que ya Fer nos va a dar más detalles. El grado de inversión que logró la República del Paraguay también el fin de semana. Y la participación de lo que fueron los Juegos Olímpicos que Edwin nos va a dar. Todos los detalles. De hecho, hoy todo eso vamos a tratar de meter más las noticias que se van a ir generando hasta las 8 y 40. Hoy el programa va a ser más reducido, dando prioridad, obviamente, a los Juegos Olímpicos y dando prioridad a los atletas paraguayos que están en competencia el día de hoy. Así que, bienvenidos. Quédense con nosotros en la mañana cada día. Luchi, así codito ahora. Así, así. Sí, sí, sí. Estoy medio complicado yo con gripe, cargante, demás. Así que, ¿cómo le va? No sé quién empezó, porque yo el viernes, el jueves, por ahí, estuve con mi sinusitis. Ahí estamos. Mejorando el fin de semana. Primer caso, primer caso de contagio de sinusitis. No, la sinusitis no se contagia. Es el primer caso, vamos a ver. Vos de tu viaje te viniste, no sé, no sé de dónde, señor. ¿Sabes qué día es hoy, Chiche Corté? 29 de julio y hoy es lunes. Día del mal de amores. Así que, fuerza a todos los televidentes que están pasando muy mal. Fuerza, fuerza. Bienvenidos a la mañana de cada día. Arranca una nueva semana. Podemos estar enfermos, pero no importa. Con toda la energía para traerles toda la información. Último lunes de julio. Ya se acerca este mes de agosto. El jueves arranca un nuevo mes. Y estamos iniciando hoy con 18 grados. Salgan con un abriguito, alguna campera, porque la temperatura va a ir en descenso. Si de por ahí salen temprano y retornan de noche, bueno, vamos a estar con 14 grados aproximadamente a la tardecita noche. Y está lloviendo también. Así que, por favor, abrigarse para no enfermarnos. Hoy es lunes, como dijo Chiche, vamos a entregar el programa unos minutos antes. Tenemos el tan esperado partido de volei de la señorita, pero ya en breve todos los detalles. También SNT al natural y muchísimo más. Mientras vamos saludando a todo el equipo. ¿Cómo estás, Fer? Buen día. Buen día. ¿Cómo te va, Luchi? Y el saludo también para Chiche, Edwin, para todos ustedes que están del otro lado. Hoy tenemos mucha información que vamos a estar compartiendo para todos ustedes. Entre ellos, lo que hace referencia a las elecciones en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral dio a conocer sus resultados en plena madrugada de hoy, en donde dan supuestamente, y una vez más, como ganador a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales venezolanas. Eso ya generó incidentes en diversos países frente a embajadas, pronunciamientos también de algunos países desde anoche, como la Cancillería paraguaya, pero además de eso también se espera alguna respuesta ya al conocerse la decisión que ha tomado el Consejo Nacional Electoral. En teoría, la gente que fue a votar decantó más por Nicolás Maduro, aunque muchos nuevamente desconfían y ponen en tela de juicio la veracidad de los resultados de estas elecciones. Estaba viendo, por ejemplo, que muchos internautas hacían la suma de los porcentajes de cada uno de los candidatos a la presidencia de Venezuela. Y el total daba 132%. O sea, ya te da luego para desconfiar ahí los resultados en cuanto a elecciones. Muchos hablan nuevamente de un nuevo fraude electoral para posicionar a Nicolás Maduro al frente del país. En este caso que tiene una cantidad bastante importante también de personas viviendo en el Paraguay. Vamos a estar con todas esas reacciones, la gente que fue a votar, entre otras informaciones. Bueno, Edwin, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo le fue el fin de...? ¡Uf! ¿Cómo le va, señor Corte? Saludo para usted, el saludo para la señorita García, Chamorro, a todo el equipo. Bienvenida, señora, bienvenido, señor. Ajetreado fin de semana entre sanatorio y bautismo. Más Juegos Olímpicos. Más Juegos Olímpicos lo logramos. Estamos acá, estamos vivos. Bueno, Paraguay ganó, hablando de estar vivos, Paraguay ganó 4 a 2 su partido. Esto hace que la selección extienda su posibilidad de clasificación. Ganando no depende de ningún otro resultado. Empatando incluso puede también clasificar. El partido será mañana, ya vamos a hablar de eso, un duro partido ante Malí. Pero todos los ojos están puestos al encuentro de hoy. 9 de la mañana, Paraguay, Canadá. Paraguay hace su debut olímpico en la rama de volei femenino. Así que toda la confianza depositada en las chicas es cierto. Es un grupo complicado con equipos que han sido medallistas en Juegos Olímpicos anteriores o en torneos anteriores o en mundiales anteriores también. Entonces hay que ir paso a paso en lo que va a ser realmente una participación sin precedentes. Como lo fue en el judo. Gabriela Narváez obtuvo un diploma olímpico. Es la tercera, o mejor dicho, el tercer diploma olímpico que recibe Paraguay. La primera mujer en poder lograrlo. La primera también en un deporte de contacto como es el judo. Vamos a estar hablando de esto. El remo también se ha metido a cuartos de final desde el repechaje, es cierto. Pero muy bien al Alonso y Javier y Fran. O sea, todo marcha bien en los Juegos Olímpicos. Y lo de Luan Alonso que más o menos era de esperarse lo que ocurrió. De hecho, algunos sorprendió que se haya dejado la natación. Otros por ahí ya lo veíamos viendo desde hace un tiempo que no estaba muy conforme. O mejor dicho, ya estaba prácticamente conforme con lo hecho. Y que por ahí podía haber dado este paso que finalmente lo dio segundos después de haber competido. De esto y más vamos a estar hablando a lo largo del programa. Por supuesto, del torneo local también que continúa. Así mismo. Bueno, bienvenidos a la mañana de cada día. Vamos al clima a ver si esto va a continuar así. Pista mojada a manejar con mucho cuidado porque está muy resbaladizo en todo. Vamos a esta lucha que ya nos brinda toda la información. Son las 5 de la mañana con 36 minutos. Estamos iniciando esta nueva jornada con 18 grados 6. Hay una llovina importante. Así que por favor a salir preparados de casa si aún se están preparando. La mínima para el día de hoy será de 14 grados. Se espera una máxima de 18, un 88% de humedad y vientos a 16 kilómetros por hora provenientes del sector sur. Estos son los datos generales. Ahora pasemos a ver todos los detalles bien específicos por horario. Tenemos la información para la mañana, tarde y noche de este último lunes del mes de julio. La mañana estará así bastante fresca con una mínima de 16 grados. Máxima de 17 grados. Estará el cielo mayormente nublado. Se esperan vientos del sur y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La tarde estará fresca con el cielo mayormente nublado. También vientos del sur. Se esperan lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Ya un menor porcentaje, tan solo un 35%, mínima de 15 grados y máxima de 16 grados. Y la noche estará fresquita también con el cielo mayormente nublado. Vientos del sur, lluvias dispersas, mínima de 14 grados y máxima de 15 grados. Así que hoy sí se está sintiendo este descenso de temperatura nuevamente en el país. A las 6 vamos a tener un reporte bien completo tanto del pronóstico extendido como también nuestro recorrido virtual a nivel país. Está vigente, empezó la medianoche. Vamos a estar enseguida con el móvil en vivo y en directo desde este punto. Así que en Avenida Ucea, Ayala y Cedro ya está prohibido girar a la izquierda. Esta es una modificación que rige desde hoy. En instantes es el móvil y también en el bloque de tránsito. Vamos a estar en esa intersección para ver ahora cómo se comporta el tránsito. Porque acá la idea es que Mariscal López, o sea que la avenida Ucea, ya le digo bien, siga siendo más fluida. Así que en instantes más detalles. Por favor a no bajar la guardia porque seguimos con muchísimos cuadros respiratorios a nivel país. El Ministerio de Salud informó que la última semana unos 381 pacientes fueron hospitalizados por infecciones respiratorias. Estas corresponden mayormente al virus incital respiratorio seguido del COVID-19, influenza y rinovirus. En este periodo se contabilizaron además 30.879 consultas por gripe a nivel país. Cifra que aún mantiene la curva de tendencia por encima del umbral de alerta. Llegó el día para... Ya estamos con Fer en esta mañana para hacer el recorrido express por los diarios. Sí, así es. Vamos a empezar con ABC Color que dice, Socia del mimado de Aliana aseguró millonarios contratos. Licitaciones de hambre cero para los amigos del poder. Edgar Núñez, dueño de la firma Distrisur y amigo del vicepresidente Pedro Aliana, está detrás de milionarias licitaciones para proveer alimentos a las escuelas. Admitió que actualmente se encuentra consorciado, en este caso con Blanca Nieves Rodríguez, Blanca Nieves Comercial, para suministrar la merienda en Amambay. Y la mencionada Socia ya consiguió tres contratos dentro del publicitado plan hambre cero por valor de 168.298 millones de guaraníes. Sí, esto en dólares para que tengan una idea de 22 millones, una locura, es el monto de esto. Vamos ahora a la imagen principal y es la noticia que recorre el mundo. Con tufa fraude declaran a Maduro vencedor. Porque el Consejo Nacional Electoral de Venezuela es el que en medio de muchas dudas declaró anoche vencedor de los comicios presidenciales. A Nicolás Maduro ya decíamos con el 51,2% de los votos. En instantes más detalles de esta noticia que vamos a estar ampliando en la mañana cada día. Vamos ahora a deportes porque hoy es lunes de Suplemento Deportivo, Edwin. Lunes de Suplemento, vamos a ver, dice, sin luz, la ruta. Sí, Olimpia terminó empatando 0 a 0 con General Caballero de Juan León Mayorquín. No hay luz en la ruta, dice, Olimpia no encuentra la ruta del triunfo. Y ayer en Juan León Mayorquín se tuvo que resignar el empate sin goles ante General Caballero. Viene a empatar con guaraní 1 a 1 y ahora empató 0 a 0 con General Caballero. Todas las segundas fechas, todos los resultados en un ratito más en el bloque deportivo y en la próxima lectura de diarios. Muy bien, gracias Edwin. Pasamos ahora a La Nación a ver qué nos ofrecen portada. Dice, control de ONG es una recomendación de Gafilat. Aclaran que no es una ley antojadiza ni de censura. En la evaluación realizada en el 2022, ya al Paraguay el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, más conocida como Gafilat, dejó recomendaciones al gobierno. Bueno, entre ellas, un mayor control a las organizaciones sin fines de lucro. De hecho, el presidente de la República Santiago Peña surayó la necesidad de hacer una supervisión para prevenir el lavado de activos a partir de la recomendación de Gafilat. La ley de transparencia a ONG tiene media sanción ya en el Senado y debe tratarse en diputados. Vamos a la imagen, vamos a hablar de esto. Alerta en Venezuela, pretenden robar la victoria opositora, es lo que aseguran. La oposición, por supuesto, hizo denuncias de fraude. Sí, allí estamos viendo los momentos de votación en horas de la mañana de ayer, elecciones presidenciales que se realizaron con participación masiva, aunque con algunos incidentes que se extendieron hasta esta madrugada incluso. Sí, los cancilleres de Paraguay y otras naciones pidieron respeto al voto. Vamos a estar actualizando todo esto en la mañana de hoy. Deportivo también de la Nación, Edwin. Vamos al Deportivo, bueno, esta es la contratapa, dice Seba, dominó en Barrero Grande, campeonato nacional del Superprime en Cordillera. El ganador se complicó sobre el final de la carrera por problemas en el motor de su vehículo, pero pudo festejar, dice. Más abajo, título socalero, habla de Matías Rojas, arrancó la Leaks Cup en América del Norte y Centroamérica. Suma goles, dice, Matías Rojas anotó para el Inter Miami y debutó Héctor Martínez. Esto fue en la Leaks Cup, repito, es como el torneo de CONCACAF entre distintos clubes. Y arriba aparece Joshua Durksen, que remontó y sumó motivador, punto, en el Gran Premio de Bélgica, en Spa-Francorchamps. Allí en la Fórmula 2 partió en la posición 20, porque le habían borrado la vuelta. Había clasificado séptimo, pero le habían borrado la vuelta de clasificación a Joshua, por eso partió en la posición 20 de 22 vehículos que hay, y recortó 10 posiciones. Terminó décimo, sumó un puntito. La prueba de sprint debería ser hoy, porque fue suspendida el sábado por lluvia. Ya tenía que ser la clasificación de la Fórmula 1 y por lluvia no pudieron hacer la carrera sprint. Y Fórmula 1 que ganó, pero no ganó todo un problema. Ganó Russell, pero el Monoplaza tiene que terminar con un cierto nivel de combustible. Y eso, obviamente, repercute en el peso. Al pesar el vehículo, luego del final, tiene que dar un mínimo. Estaba por debajo del mínimo, lo que significa que quemó más combustible y estuvo más ligero que todos los otros. Y por lo mismo fue descalificado y asumió o tomó la victoria Lewis Hamilton. Hamilton, sí. Bueno, señores, mucha información para el día de hoy. De hecho, siete y media vamos a tener el bloque deportivo. ¿Qué tenemos ahora, Fer? Tenemos más recomendaciones con Luchy. Sí, yo te quiero hablar del nuevo perfume hipnótico de Rabanne. Deja que tu aura divina brille mientras la historia de Olimpea continúa con Olimpea Perfume. El nuevo hipnótico perfume floral verde ámbar que revela la diosa que llevas dentro. Y deja brillar las facetas más misteriosas de la feminidad moderna. Bueno, señora, señor, sí, vos que estás viendo la mañana de cada día, hasta ahora de la mañana bien temprano. Bueno, puede ser el momento ideal para poder ganar. De cuadros respiratorios en el país, muchísimas consultas en todos los hospitales. De hecho, nosotros también estamos así recuperándonos. Así que, por favor, a salir con una camperita, un abriguito, si aún no salieron de casa y se están preparando todo para cumplir con las actividades del día. Bueno, hoy es lunes, último lunes de este mes de julio. Estamos con mucha información para ustedes, contenido, enlace, bloque de cocina pendiente, de deportes. De hecho, hoy a las nueve en punto tenemos la transmisión del partido de volei de playa Paraguay-Canadá. Así que vamos a estar atentos. Estamos con muchísima ansiedad y todas las expectativas del mundo para apoyar a nuestras representantes. Bueno, siendo las seis de dos, vamos rápidamente al reporte bien completo del pronóstico del tiempo. Arranquemos viendo los datos generales para el día de hoy lunes para ir iniciando de a poquito. En esta semana nueva sabemos que cuesta, pero una vez que arrancamos ya va a ser todo más fácil a partir de ahora. La mínima para el día de hoy, 14 grados, máxima de 18, 90% de humedad y vientos a 16 kilómetros por hora provenientes del sector suroeste. Estos son nuestros datos generales. Ahora pasemos a ver los detalles para todo el día. Tenemos la información para la mañana, tarde y noche del día de hoy lunes. La mañana estará así bastante fresca, con una mínima de 16 grados, máxima de tan solo 17 grados. Se esperan lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, un 90% de probabilidades y vientos del sur. En la tarde estaremos con un fresco importante, cielo mayormente nublado, vientos del sur. También se esperan lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, ya en un menor porcentaje, un 35%, mínima de 15 grados y máxima de 16 grados. Y la noche estará fresquita también, con el cielo mayormente nublado, vientos del sur, lluvias dispersas, mínima de 14 grados y una máxima de 15 grados. Así que aquí tienen toda la información bien específica para el día de hoy. Ahora pasemos a ver el pronóstico extendido para los tres siguientes días de esta última semana de julio. Vamos despidiendo de a poquito a este mes tan bello. Bueno, veamos. Mañana martes seguiremos con este descenso de temperaturas. Se espera una mínima de 12 grados, máxima de 22, será un día fresco a cálido, con el cielo nublado, parcialmente nublado, vientos del sur, luego variables. El miércoles estará fresco a cálido, con el cielo escasamente nublado, vientos moderados del noreste, mínima de 16 grados y una máxima de 27 grados. A partir del miércoles va a ir subiendo nuevamente la temperatura. Y el jueves primero de agosto estará cálido a caluroso, con el cielo escasamente nublado, vientos moderados del noreste, mínima de 21 grados y una máxima de 32 grados. Así que vamos a recibir con mucho calor al mes de agosto. Ahora pasemos a hacer el recorrido virtual a nivel país. Ya saben que vamos recibiendo sus mensajitos a través de nuestro WhatsApp. Está habilitadísima nuestra línea. Al 0984-444-450 se pueden ir comunicando con nosotros. Iniciamos, vamos hasta la zona norte, hasta Puerto Olimpo, Mariscal Estigarribia, también Pozo Colorado y Concepción, con mínimas esperadas entre 14 y 17 grados y máximas que podrían llegar a los 24 grados. En Pedro Juan, San Pedro y Salto del Guairá, mínimas entre 15 y 17 grados y máximas que alcanzarían los 21 grados. En la capital se espera una mínima de 14 grados y una máxima de 18 grados. Vamos hasta Villarrica, Ciudad del Este y Encarnación, con mínimas entre 12 y 14 grados. Y máximas que alcanzarían los 19 grados. Y por último recorramos Pilar y San Juan Bautista Misiones, con mínimas esperadas de 12 grados y máximas que llegarían a los 18 grados. Así que así estaremos el día de hoy con este descenso de temperatura, lluvias y tormentas eléctricas en todo el país. Así que a cuidarnos, a salir abrigados, a buscar la camperita con capucha, por favor, para no frenarnos, porque hay muchísimos casos de COVID, influenza y cuadros respiratorios a nivel país. Son las 6 y 5. Seguimos con los titulares aquí en La Mañana de Cada Vida. Vamos a las informaciones. Venganza familiar, alias Corea, es un hombre sindicado de haber herido a su propio tío, Walter Sandoval. Esto como represalia ante la participación del hombre. Esto causó daños en viviendas y cultivos de la zona. De momento, no se tienen reportes de personas lesionadas. Vecinos hartos de la inseguridad, de vecinos del asentamiento primero de marzo de Upané, están cansados de la inseguridad y redujeron a un delincuente denominado alias CAI. El mismo ingresó a la vivienda de una mujer y se alzó con un aparato celular y varios productos del hogar. Hoy debutan las chicas. Reclamos a salud pública y al presidente Santiago Peña ante la falta de insumos, medicinas, equipos biomédicos y hasta maltrato en los hospitales. La protesta tendrá lugar en el Ministerio de Salud hoy desde las 9 de la mañana. Arde Bolivia y Paraguay en Ascuas. Un moraje incendio se desarrolló en el Parque Otukis de Bolivia. Se trata de un área protegida situada en el extremo sureste del departamento de Santa Cruz, en las fronteras con Brasil y Paraguay. Bomberos voluntarios de nuestro país advirtieron que el fuego está cada vez más cerca de ingresar al Chaco paraguayo, motivo por el cual están realizando un monitoreo permanente del área. Bueno, vamos al tránsito en la mañana cádiga y hoy vamos a hacer hincapié en un giro prohibido a la izquierda que ya está vigente en las 12 de la noche del día de hoy. Tenemos la placa para poder compartir con ustedes, por favor, más que nada para que la gente vea. Esto ya lo emitió justamente la Municipalidad de Asunción en la dirección de tránsito. Dice, eliminamos el giro a la izquierda en la avenida Ucea, Ayala y Cedro. Esto ya hoy, a partir de hoy, lunes 29 de julio a las 12 de la noche. Están mostrando la alternativa, ¿verdad?, como referencia con sentido sur y la referencia alternativa desde el sentido norte. Esto es la gente que venía hacia Asunción, por ejemplo, venía desde la zona de San Lorenzo o de otras ciudades y quería doblar a la izquierda. Bueno, ahora ya no lo va a poder hacer. Vamos a ir al GPS nuestro. Esta es Cedro. Cedro es la famosa calle del costado del Jockey Club Paraguayo. La famosa calle donde la gente se iba a los conciertos, eventos, demás que se dan en el jockey, era el acceso lateral para poder ingresar a este predio realmente importante. Bueno, en esta intersección con la avenida Ucea, Ayala, ya no se va a poder doblar a la izquierda. Voy a girar así para que la gente lo pueda entender mejor. Así que si la gente viene por la avenida Ucea, Ayala y quiere doblar a la izquierda en Cedro, donde hay una estación de servicio, donde hay varios locales comerciales, a la izquierda ese giro a partir de hoy ya está prohibido. ¿Qué es lo que está generando? Como pueden observar, ya empiezan las filas de los automóviles que empiezan a aglomerarse porque van a tener que seguir derecho y ahí estarán con los efectivos de la PMT, teniendo en cuenta que no van a poder girar. Perdón, la gente que venía de Asunción, queriendo entrar también a la izquierda, hacia Villamorra, tampoco puede girar en esa parte ya ahora. No, ya no. También se eliminó. Si querían entrar acá, teniente Ángeles Espinosa. Sí, pero ¿qué pasa? Patean el problema una cuadra más. El supermercado mayorista, que está un poquito más adelante. Sí, justo frente a una conocida marca de hamburguesas. Frente al jockey, sí. Ahí mismo, frente al jockey, ahí tiene que girar ahora a la izquierda. O sea, es lo mismo que igual, sacaron un giro a la izquierda para que una cuadra más tengan que girar nomás luego a la izquierda. Lo que hicieron es que todo se comprima ahí, ¿verdad? Porque antes tenía dos opciones. Si vos decías que la fila era muy larga, ahí te ibas a la siguiente que vos decís. Bueno, ahora todo se va a tener que centrar una cuadra antes y una cuadra después. En instantes vamos a estar con Mariano. Lo que sí ya se está notando es esta zona de Avenida Ucea de Ayala. Está bastante cargada de vehículos. Mariano nos va a dar más detalles. Tenemos el móvil ahí en instantes, aquí en la mañana de cada día. Bueno, ahora vamos a los diarios. Empezamos con ABC Color. Sí, dice en su título, socia del mimado de Aliana aseguró millonarios contratos. Licitaciones de Hambre Cero para los Amigos del Poder. Estamos hablando de Edgar Núñez, dueño de la firma Distrisur y amigo del vicepresidente Aliana, que está detrás de millonarias licitaciones para proveer alimento a las escuelas. Admitió que actualmente se encuentra consorciado con Blanca Nieves Rodríguez, que es obviamente propietaria de Blanca Nieves Comercial, para suministrar la merienda en Amambay. Y esta mencionada socia ya consiguió tres contratos dentro del plan Hambre Cero por valor de 168.298 millones de guaraníes. Vamos ahora a la imagen principal y es la noticia del mundo. Con tufa o fraude declaran a Maduro vencedor. Según el Consejo Nacional Electoral Venezolano, Maduro obtuvo 51,2% del 80% de los votos escrutados. Bueno, horas antes el presidente venezolano denunció una operación de intervención contra las elecciones por parte de un grupo de nueve países latinoamericanos, entre ellos está Paraguay. Sí, porque se emitió un comunicado de parte de Cancillería, eso antes de conocerse los resultados. A ver, después ya estamos aguardando que Santiago Peña, la Cancillería... Sí, no, no se pronunció nada. No, hasta ahora no. Bueno, vamos a más títulos que trae el diario ABC Color en esta mañana. Semana clave en destitución del fiscal Zahid, su pecado, condenar a Ñoño. Requisitos y diferencias de planes para primera vivienda en estos proyectos estatales. Debilidad institucional es la deuda, según Dionisio Borda. Y oncológicos se unen hoy partidos en el este del país. En el cancha de 3 de febrero ante Guaraní, empate 1 a 1. Y en cancha general caballero ante el local, empate 0 a 0. Más abajo tenemos todas las fechas que culmina hoy. Hoy por fin juega Cerro Chiche. Sí, hola más. Que quedó fuera de la copa. Sí. Justo ese viernes... Pero este no es el de regularización todavía. No, todavía. Toda la fecha, dice, Trinidense le estaba ganando a Guaraní. Guaraní estaba con un jugador menos. Finalmente Guaraní lo dio vuelta y ganó 2 a 1. A Meliano Tacuario, 0 a 0. Luqueño le ganó a Soldamérica, 2 a 1. Debut de Tito Torres. Ah, Luqueño. En Luque. General Caballero Limpia, 0 a 0. Libertad perdió. Es la nota de la semana. Libertad perdió con Nacional, 2 a 1. Fue victoria de Nacional. Y hoy juegan 2 de mayo, Cerro Porteño, a las 19 en Pedro Juan Caballero, el partido. Siete de la tarde. Cerro va a regularizar su partido este jueves, el 1 de agosto. Ah, el de Ameliano. Cerro Ameliano, engancha esa. Ok, ahí está. La información deportiva que ya nos brinda es hoy, ya saben, 7 y media, bloque deportivo. Vamos ahora a La Nación. La Nación dice en la parte superior el Estado no va a retroceder ante las amenazas. Fue lo que afirmó Raúl La Torre. Y esto que ya preocupa, porque pediatría, des IPS, cirujanos renuncian por incumplimiento de horarios. Sí, terrible la situación que se está viviendo en el IPS. En el título principal, control de ONG es una recomendación de gas y lácteos. Aclaran que no es una ley antojadiza ni de censura. En la evaluación realizada al Paraguay en el 2022 ya, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica dejó recomendaciones al gobierno. Entre ellas, un mayor control de las organizaciones sin fines de lucro. El presidente Santiago Peña subrayó la necesidad de hacer una supervisión para prevenir el lavado de activos a partir de la recomendación de Gafilat. La ley de transparencia ONG tiene media sanción en el Senado y debe tratarse en diputados. Vamos a la imagen. Alerta en Venezuela. Pretenden robar victoria opositora, aseguran. Las elecciones presidenciales de Venezuela se realizaron con participación masiva, aunque con varios incidentes, Fer. Sí, exactamente. Ya se vivieron incidentes en horas de la mañana durante toda la jornada eleccionaria y también en horas de la noche al conocerse que Maduro supuestamente es nuevamente el ganador de hoy. En instantes vamos a tener todas las repercusiones a nivel local, los venezolanos residentes en la República del Paraguay. Pasamos ahora a la siguiente portada, por favor. Vamos a cinco días. Cinco días, dice. Paraguay ingresa a las ligas mayores. Así es. Paraguay da un gran paso al obtener una calificación de riesgo soberano, en este caso otorgado por la agencia internacional Moody's. Este logro, que eleva al país al grado de inversión, reconoce la capacidad crediticia, las reformas estructurales y la fortaleza fiscal de la economía paraguaya. Hay muchísimo entusiasmo en esta noticia de parte del sector empresarial y se espera que atraiga grandes volúmenes de inversión ya en los próximos meses. Y si hablamos de región, Paraguay se une ahora a Chile, Uruguay y Perú como la cuarta economía de la región en salir del grado especulativo y alcanzar una posición de mayor estabilidad y credibilidad. Sí, son los cuatro. Cuatro países más acá tienen el grado de inversión en este punto del mundo. Vamos a los títulos laterales. Dale, Pursati. El mercado de capitales espera que la calificación dispare los fondos de inversión. En empresas, gremios privados destacan que nota de riesgo es un logro de todo el país. Y en real estate, los agentes inmobiliarios esperan más capital del exterior con nuevos estatus. Bueno, todo esto son repercusiones del título de grado de inversión que recibió Paraguay el fin de semana. Vamos ahora a otro diario más. Vamos a última hora. Última hora en el título dice Venezuela en medio de grandes dudas dan ganadora Maduro. Gobiernos de la región y Estados Unidos pidieron transparencia y acceso a controles. Según el Consejo Electoral, el CNE del chavismo logró el 51,2% y la oposición el 44,2%. Mientras tanto, están denunciando la expulsión de veedores, falta de actas por paralización de transmisión oficial y el fantasma del fraude que genera tensión. Pasamos a la imagen. Ya esto a nivel local. Ciudadanías apropias de la nueva costanera, la costanera sur. Sí, al aire libre. Muchas familias estuvieron aprovechando este fin de semana para visitar, conocer la costanera sur y disfrutar de sus amplios espacios para actividades recreativas. No sé qué tal le estará este fin de semana, pero me tocó ir en la semana y falta que habiliten los baños. O sea, los baños están. Están hechos, están preparados, están llaveados. ¿Y quién tiene llaveados? Uno solo funcionaba, o sea, uno solo estaba abierto, pero ya estaba hecho. Bueno, aparte de habilitarlo hay que mantenerlo, cuidarlo, limpiarlo. Tengamos un poquito más de tiempo, también yo quiero hacer una acotación sobre el tema. Bueno, vamos ahora a más títulos. Sequía agobia a poblaciones del Chaco. Del otro lado, análisis. Honor Colorado frena mayor control a los entes públicos. Droga sintética, una nueva amenaza para la región, señala experta de las Naciones Unidas. Más abajo, grado de inversión llegará a la gente si genera empleo. Hay un economista que analiza los desafíos. El poder está concentrado en personas vinculadas por delincuencia y corrupción, lo dijo Miguel Abdón Zaguer, ex senador del PLRA. Con esto completamos la etapa del diario Última Hora y también todos los diarios que teníamos disponibles para ustedes. Ahora hay más información. Sí, tenemos cotización de monedas a continuación. Bueno, son las 6 de la mañana con 21 minutos. Tenemos este primer reporte del día de las cotizaciones de monedas, así que ya podemos observar en pantalla toda la información correspondiente al día de hoy lunes para que puedan ir organizando bien su día y también, por supuesto, su semana. El dólar se mantiene en ambos casos, a la compra 7.450, a la venta 7.510. El euro también, a la compra 8.200, a la venta 8.550. El peso, a la compra 4.4, a la venta 6. A toda la gente antes de salir de su casa le queremos decir que esto ya empieza a regir desde el día de hoy y ya tenemos el primer enlace de la mañana con Mariano, Luchi. Sí, así es. ¿Cómo estás, Mariano? Buen día, por favor, contanos todos los detalles. Sí, sí, sí. Buen día, buen día, buen día. Cada vez más semáforos. Y ahora vamos a explicarle a la gente cómo va a funcionar este semáforo acá. Yo les pido, Chiche, Luchi, que tomemos con calma esto porque, de verdad, miramos la congestión vehicular que se tiene. Sí, en el Waze mismo. Ya la he hecho una de las vías más importantes de acceso a la capital. Ustedes saben, se utiliza muchísimo. Y qué es lo que pasa acá en la zona de la calle Cedro, frente a lo que es, no sé, el Yad, ¿verdad? La zona del hipódromo, para que la gente tenga la referencia exacta. Los vehículos que vienen de hacia San Lorenzo, de hacia Fernando, normalmente en este punto... Vamos a cruzar, sí, vamos a cruzar acá con Alejandro. Normalmente en este punto, acá con el cruce de la calle Cedro, prendían el señalero a la izquierda y giraban acá, ¿verdad? Para ir hacia Barrio San Pablo, zona terminal, etc. Eso es lo que ya no se puede hacer. En este cruce ya no se puede girar a la izquierda. Se colocó un semáforo que va regulando justamente el paso de los vehículos. ¿Por qué se coloca el semáforo? Porque la calle en cuestión, la calle Cedro, Chiche, por cierto, una calle que se suele inundar y compañía, esta calle va a tener la salida habilitada con el semáforo. Entonces, por eso es que se coloca el semáforo para ir regulando eso. Los vehículos que vienen de San Lorenzo no podrán girar a la izquierda. Eso por un lado. Por otro lado, los vehículos que vienen de Asia, el centro de Asunción, allá al fondo está República Argentina, General Santos, etc. Bueno, vehículos que vienen desde el centro de Asunción también hacían eso. Y yo, Pablo, te digo, Chiche, yo solía hacer eso porque me ayudaba a evitar República Argentina y eso, ¿verdad? Acá, pues, girábamos a la izquierda antes y bajábamos acá, Chiche, ¿te acuerdas? Para ir hacia el barrio de las Norelles. Eso ya lo vamos a poder hacer. Eso ya lo vamos a poder hacer. Sí, sí, sí. Exacto. Evitando el República Argentina que otro acá nací, ¿verdad? Entonces, girar a la izquierda tampoco se va a poder hacer. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Por dónde vamos a irnos, señora, señor? Chiche, querido, Luchi, compañeros, televidentes. Si es que venimos desde el centro de Asunción, desde aquel sector, vamos a pasar acá del largo Eusebia Yala. Vamos a ir hasta allá donde está el supermercado, ¿verdad? En la zona del Yat. Y ahí justamente los vehículos están girando a la izquierda, Chiche. ¿Ven los señaleros encendidos? Y el giro a la izquierda, ahí sí se habilitó. Ah, ahí se está. Bueno, pero el problema se pasó una cuadra más, ¿verdad? Una cuadra más. Exacto, ahí ya se puso rojo. Sí. Ahora ya hay un semáforo ahí. Esa calle se llama Pastora Céspedes. Ahí hay un semáforo habilitado, el giro a la izquierda. Y también en el paseo central, ¿viste? En la estructura de esta del bloque de cemento que se tiene, Chiche, ¿viste? Ahí se hizo una pequeña abertura. Muy pequeña. Bueno, pequeña, ¿verdad? Chiquita. Muy pequeña. Bueno, pero ahí en teoría vos te colocás con tu señalero a la izquierda y ahí vas a entrar así de esa manera, ¿verdad? Cuando el semáforo te permita ingresar a la izquierda. Ahí también se colocó semáforo. No, 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 se quedó ahí. Se colocó nomás ahí medio de costa. Entonces, esa calle se llama Pastora Céspedes. Sí, me queda clarísimo ahora de este punto. Ahora, Mariano, ¿qué pasa yo si estoy viniendo desde San Lorenzo y quiero irme hacia el centro? ¿Dónde lo voy a doblar a la izquierda ahora? Porque después que tengo... Pues no vengas. No, vengas nomás. Tengo que pasar el viaducto. Me tengo que ir derecho. Derecho, tengo que girar allá. Yo también, Chiche. Sí, ¿dónde? O sea, que yo dije también, ¿dónde lo que vamos a girar? ¿Cómo vamos a acelerar todo el circuito para darnos la vuelta, etcétera? Había sido justamente, Chiche, quiero que te acuerdes bien, Pastora Céspedes de Asunción, es aquella calle frente al jockey, frente a Portilla, pon andemás para que la gente sepa. Esa calle también, si vos venís desde San Lorenzo, ahí, Chiche, vas a girar a la derecha. O sea, obviamente, ahí vas a tener que esperar el semáforo. Si está rojo, no girá a la derecha. Te da verde y podés circular derecho a Asunción o girá a la derecha. Entonces, atende la solución que se hace, ¿verdad? Vos girá a la derecha, te da una cuadra, a la izquierda una cuadra, y después salí acá, en esta esquina, en la calle Cedro, donde vas a cruzar con el semáforo y vas a ir Cedro hacia Barrio San Pablo. ¿Se entendió, Pachiche? Sí, una cuadra antes. O sea, tengo que entrar ahí donde está la concesionaria de autos, ¿verdad? Dobla a la derecha, después a la izquierda. Ahora, eso hizo que cambie el sentido de esas calles, porque todas esas calles eran dobles sentidos. ¿Va a ser un sentido nomás para agilizar ese tránsito o cómo queda? El caso de Pastora, Pastora Céspedes, que es la calle que ingresa donde está el otro semáforo. Ese sí queda como sentido único, Pachiche. Ah, bueno. La otra calle es la paralela a Eusebio Ayala, que usamos como atajo ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para llegar también a otra zona, para salir hacia el multiplaza, etc. Esa calle se mantiene en doble sentido. Ah, ok. ¿Y la del costado, la estación de servicio, la que sale ahí, Eusebio Ayala? Ahí es donde está mirando. Y este solamente sale, solamente sale. Ah, no, ya no va, uno no va a poder hablar a la derecha ahí. No, acá voy a hablar con... ¿Quién va a hablar? Ahí está el cartel. ¿Cómo está el señor? Me recordamos tu nombre. Florentín Jiménez. Eso, era un Florentín, director de Monominio Oremba. Esa calle ya aporta cero en esta altura, pero ya va a ser sentido único. Eso ya es sentido único. El teniente Espinosa, entonces, es sentido único. Ahí está el cartel de contramano. Entonces... Acá, por ejemplo, hay un vehículo que tiene su señalero prendido a la izquierda. No, no sé si no mira qué dice allá por el cartel, ¿verdad? Avisarle, la pobre. No, obvio. Sí, pero, ¿viste lo que pasa? Es que cada rato se cambia toda la señalización. Hasta esta semana se está habilitando acá. Eso es lo que es injusto. Porque yo, por ejemplo, acá tengo que entrar para irme a mi trabajo y ahora me tengo que ir a buscar a otro lado. Sí, pero... Amigo, tiene que ser derecho. Eso es lo que está mal para los municipios que transitamos por acá. ¿Vale? Gracias, gracias. Ese auto va a tener que ir hasta el Club Anima o menos para volar. ¿Vale? Acá una cuadra en Pastora Céspedes, toma Pastora Céspedes de La Llana y acá teniente Espinosa y cruza directo y va. O sea, ¿y se va a poder subir? Sí, se hace un rulo, se hace un rulo, se hace un rulo. De una cuadra, completa. ¿Qué es breve? O sea, ¿una cuadra, una cuadra o no? Sí, una cuadra, una cuadra. Eso nada más. Es breve. Además, todo es sentido único, ¿verdad? Se transita bien. Entonces, AMMT y Víctor, Julio, está acá. Sí, entre 8 y 15 días, hasta que aprendan toda la gente que está pasando siempre acá en el tiro a la izquierda. Bueno. ¿En la gente su señalero? Claro. Viste que de nuevo, entonces, algunos no saben, pero yo creo que la mayoría ya... Sí, así mismo. Muchas gracias. Las coordenadas correspondientes, sí, bocina, ya la gente ya apurada. Bueno, por lo menos van a estar varios días para orientar a todos los conductores que pasen por esta zona, así que esperemos que se agilice el tránsito, porque en horarios pico, el embotellamiento en esta zona es... O sea, ya la mortal. ...terrible, intransitable. Sí, es mortal. Y la gente busca calles alternativas. Bueno, María, nos agradecemos un montón. Si hay que pasar, la parte donde podés girar ya te complica, ¿verdad? Así que, ojo, una cuadra antes y no girar, después chicha allá adelante. Sí, tenés que irte unos cuantos para poder retomar. Así que, que tenga en cuenta la gente eso, que pongan ya en práctica, vaya probando. ¿Sabes dónde vas a poder girar a la izquierda? Otra vez, como siguiente punto, hay una casa de equipamientos a la mano derecha muy importante, ¿verdad? Y ahí tiene el desvío en el paseo central para girar a la izquierda. O sea, saldrías al costado de un taller de una marca alemana, por decirlo así, ¿verdad? Para dar un poco de referencia y no decir marcas. Y eso, recién ahí tenés que volver a girar a la izquierda para salir a lo que deja venir a República Argentina para ir hacia la terminal de ómnibus o la estación de buses, ¿verdad? O sea, tremenda vuelta. Así que, a estar atentos antes y girar donde tiene que ser Mariano. Así mismo, acá tempranito le avisamos la mañana de cada día y vamos a hacer este ejercicio todos los días. Y fuerza para los que no soportan los semáforos, porque cada vez hay más semáforos en esta ciudad. Sí, cada vez hay más semáforos. Así que fuerza. Fuerza, paciencia a todos. Impresionante. Bueno, Mariano, muchas gracias. Ahí está el cartel de Prohibido a la izquierda y también está el cartel allá en el otro semáforo, o sea, el del lado derecho, en la columna, el de Prohibido Girar a la derecha, para que la gente tenga en cuenta esto. Bueno, un poco de tránsito en la mañana de cada día para poder decirles que desde hoy esto ya está vigente. Es las 12 de la noche. Vamos a seguir nosotros. Tenemos más noticias y hablemos de esto, que es noticia a nivel mundial. Fernanda. Sí, tenemos que hablar de las elecciones en Venezuela en descenso. La mínima para el día de hoy, 14 grados, máxima de 18 grados. Se espera un 96% de humedad y vientos a 22 kilómetros por hora provenientes del sector suroeste. De estos datos generales, pasemos a ver todos los detalles bien específicos por horario para el día de hoy. Tenemos la información para la mañana, tarde y noche. La mañana estará así, bastante fresca, con una mínima de 16 grados, máxima de tan solo 17 grados, un 90% de probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas y vientos del sur. En la tarde ya estaremos con un 35% de probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas. Estará fresco, con el cielo mayormente nublado, vientos del sur, mínima de 15 grados y máxima de 16 grados. Y la noche estará fresquita, con el cielo mayormente nublado, vientos del sur. Se esperan lluvias dispersas, una mínima de 14 grados y una máxima de 15 grados. Así que esta es la información bien específica para el día de hoy. Ahora pasemos a ver los datos del pronóstico extendido para los tres siguientes días de esta semana. Así daremos por finalizado el mes de julio y, por supuesto, el jueves estaremos dando la bienvenida a un nuevo mes. El día martes, mañana, martes 30 de julio, estará fresco a cálido, con el cielo nublado, parcialmente nublado, vientos del sur, luego variables, mínima de 12 grados y máxima de 22 grados. A partir del miércoles va a ir subiendo de a poquito la temperatura. Estará fresco a cálido, con el cielo escasamente nublado, vientos moderados del norte, mínima de 16 grados y una máxima de 27 grados. Y el jueves, primero de agosto, estará cálido a caluroso, con el cielo escasamente nublado, vientos moderados del norte, mínima de 21 grados y una máxima de 32 grados. Así que a partir del miércoles, nuevamente tendremos este ascenso de temperatura y el jueves ya se esperan más de 30 grados en el país. Ahora es momento de hacer el recorrido virtual. Vamos iniciando con la zona norte, recorramos Mariscal Estigarrivia, también Fuertolimpo, toda la zona de Pozo Colorado y también Concepción, con mínimas esperadas entre 14 y 17 grados y máximas que podrían llegar a los 24 grados. En San Pedro, Pedro Juan y Salto del Guairá se esperan mínimas entre 15 y 17 grados y máximas que llegarían a los 21 grados. En la capital, mínima de 14 grados y máxima de 18 grados. Vamos hasta Villarrica, Ciudad del Este y Encarnación, con mínimas entre 2 y 14 grados y máximas que podrían llegar a los 19 grados. Y por último vamos hasta San Juan Bautista y Pilar, con mínimas de 12 grados y máximas que llegarían a los 18 grados. Así que así estaremos el día de hoy con este descenso de temperatura, inestabilidad a nivel país, lluvias y tormentas eléctricas. Así que por favor, a cuidarnos mucho antes de salir de casa y a salir abrigados. Son las 7 con 6, seguimos con los titulares y también el desayuno aquí en la mañana de cada día. En los supermercados La Bomba, todas las semanas son de oferta. Lunes de locura con ofertas variadas, martes feria de productos cárnicos, miércoles 30% de descuentos en frutas y verduras, jueves 20% en planificados y viernes a domingos ofertas de fin de semana. Solo en supermercados La Bomba. Vamos a las informaciones. Presten atención a estas imágenes, pero no se centren en lo que ven en la parte de enfrente, sino en el fondo, en el fondo mismo. ¿Sí? Porque un hombre está tranquilo ahí, sentado en su vereda, mirando su celular. Cuando por detrás viene el joven este de remera roja. Roja, sí. Ahí está. Sigilosamente le estira el teléfono desde arriba. Famoso como te hacen tus socios, ¿verdad? Los amigos así, se hacen los simpáticos y te estiran desde arriba del teléfono al celular. Bueno, esto no fue una broma. Por la reacción parecía que él creía que era un amigo luego, porque lo reaccionó rápido. Mira y cuando ve que corre, ahí recién se da cuenta que no era una broma. No, no era una broma, era un delincuente. Así lo despojó de su teléfono celular y terminó escapando de este joven, que horas más tarde fue detenido en zona del Mercado 4. Más noticias. Captado tirando basura en la calle. De esta manera, una señora pilló a dos hombres tirando basuras en una calle del barrio Capilla del Monte. Uno de los carreteros la increpó, diciéndole que no hacía falta grabar. Pero la vecina le exigió recoger todo y que se retiren del lugar. Atención. Chef, ¿cómo le va? Hola, chef, muy bienvenido. Hola, Rodri. ¿Qué tal, chef? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Hoy estamos así. Ayer vi una serie de chefs y todos se dicen, hi, chef. Hi, chef. Todos nosotros también se llamamos chef. Para guay, ¿sabas? Chef. Hi, chef. Hi, chef. Hola, chef. Yo también dejaba bien hablar, pero el tru tru es chef. ¿Qué hace, chef? Hola, chef. Hola, chef. Chef, este pan me parece conocido, chef. ¿Qué tenemos? Eso me diría que es del sábado. No, no, no. O sea, sí es, pero no es. O sea, es el mismo estilo, pero no es. Hizo la misma persona. Hecho por el mismo... Faltaría más que lleve a hacer su servicio y que después reutilice sus productos. No, no, no. Eso creo todo en casa. ¿Qué tenemos acá? Hoy tenemos un huevo revuelto, pero cremoso, con un tomatito cherry confitado. Mirá vos, cherry confitado. Qué rico. Ya esperando para nosotros. Este pancito no se puede creer. Ahí va a levantar. ¿Qué es lo verde, Chiche? ¿Qué es lo verde? ¿Qué es lo verde? ¿Qué es lo verde? Mirale, mirale bien. ¿Qué? Cállense. Rodrigo. Pérez Gil. Yo lo dije. No, 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 lo peor es que me dice para tapar su boca. Es imposible. Es tipo, fútbol, los jugadores cuando tapan la boca. ¿Y el café qué? Hoy tomamos el... Positive Vibration. Positive Vibration. Eso es cuando tu compañero no te quiere ayudar en el examen y guau, hace que te ayuda, pero no te dice la respuesta. Pues yo le dije. Tapó su boca nomás. Ustedes tenían código con su compañero para... Yo le pasaba nomás mi examen. Esa es buena técnica, en serio. A mí una buena compañera me liquida. ¿En serio? Me tiró su hoja. Y la profesora vio. Dice. Y lo sacó a los dos. Me preguntaba, ¿no? Yo no le decía, porque yo menos sabía que ella. Y dice, la muerte me pasó. Y hasta luego los dos. Pero bueno, ahí está. Positive Vibration. Anécdota. Bueno, mientras yo les cuento hablando de... Saludos. Yo les cuento... Yo tengo hoy un tecito que estoy tomando acá. Ah, qué va. Sí, sí, sí. De Barley Coffee. Gracias a Marley Coffee, que tiene todo lo que necesitamos. Y con pan, un poquito. Este pan, el sábado, la gente primero le abrazaba y después le comía. Marley Coffee, un café 100% orgánico de granos de origen arábico. Podés disfrutarlo en tres versiones. Café de grano, molido o instantáneo oligofilizado. Encontralos en marleycoffee.com.py y en los principales supermercados del país. Marley Coffee, un café para todos. Arroba marleycoffee.paraguay y www.marleycoffee.com.py. Qué grande. Bueno, ahí está. Bueno. Cuidándose también, aprovechando. Yo le quiero mandar un abrazo grande a toda la gente del Migone que me estuvo residiendo durante todo el fin de semana. Cierto. Porque son grandes amigos de la casa del SNT, así que un abrazo grande para todos los médicos, enfermeras y toda la gente que está ahí en urgencia, ¿verdad? Así que a la gente del Migone... ¿En dos días te recuperaron? Sí, en dos días. El viernes, el viernes ya empezó a hacer un chaldaje acá y ya el sábado y ayer, domingo, ya fue constante. O sea, al menos de dos días. En 24 horas. Estamos acá, eso es lo importante. Bueno. Si yo no trabajaba acá. No, tal cual, ¿eh? Bueno, vamos al cierre. Tenemos diarios, señores y señores, para compartir con ustedes en esta mañana. No, 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 no. Vamos a los diarios, aquí en la mañana de cada día empezamos con el último recorrido por las tapas más importantes del país, Fer. Sí, con ABC Color que dice en su título principal, socia del mimado de Aliana, aseguró millonarios contratos. Licitaciones de hambre cero para los amigos del poder. Edgar Núñez se llama el dueño de la firma Distrisur y amigo de Aliana, que está detrás de millonarias licitaciones para proveer alimento a las escuelas. Admitió que actualmente se encuentra consorciado, digo bien, con Blanca Nieves Rodríguez, que es propietaria de Blanca Nieves Comercial, para suministrar la merienda en Amambay. La mencionada socia ya consiguió tres contratos dentro del plan hambre cero. Esto por un total de 168 mil millones de guaraníes, que alcanza más de 22 millones de dólares. Vamos ahora a la imagen del diario Ese Color y es la noticia del mundo. Con tufo a fraude declaran a Maduro vencedor. Sí, señor, en medio de estas elecciones hay también momentos bastante tensos que se vivieron hasta en horas de la noche y Nicolás Maduro, que según el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, ganó con el 51,2% de los votos. Sí, vamos a estar dando más detalles, también más declaraciones de los venezolanos que aquí en Paraguay realmente se han quejado de mucho. Muchos están acá en nuestro país, realmente es impresionante los últimos años la cantidad de venezolanos que residen en la República del Paraguay y toda la fortaleza evidentemente para ellos ante este momento, porque muchos tenían la ilusión de volver. Totalmente, con la posibilidad de que haya un cambio en el gobierno. Vamos a otro título más abajo, semana clave en destitución del fiscal Said. Esta semana se tiene que conocer la determinación del jurado de enjuiciamiento. Su pecado, condenar a Ñoño. Al lado, requisitos y diferencias de planes para primera vivienda, son los proyectos estatales. Debilidad institucional, es la deuda, dice Dionisio Borda. Oncológicos, se unen hoy en gran protesta, esa gran protesta va a ser hoy a las 9 de la mañana. Vamos a estar atentos, si bien nosotros ya vamos a estar en modo Juegos Olímpicos a las 9, ese 9N va a estar siguiendo de cerca, obviamente con toda la información. Vamos ahora a Edwin, que nos trae el suplemento deportivo del lunes de ABC. Sin luz, la ruta, dice en la foto, aparece Olimpia, no encuentra la ruta del triunfo, empató en la primera fecha con Guarani 1 a 1 en el este del país, y otra vez en el este, pero ante General Caballero, en el Carendú, que es el estadio de Juan León Mallorquín, empató 0 a 0, la nota, la derrota de Libertad. Más abajo tenemos toda la fecha, Guarani le ganó a Triniense de visita 2 a 1, a Meliano 0 a 0 con Tacuare, Luqueño le ganó 2 a 1 a Sol de América, General Caballero 0 a 0 con Olimpia, Nacional le ganó 2 a 1 a Libertad, y hoy se cierra la fecha con Cerro Porteño, visitando a 2 de mayo en Pedro Juan Caballero, a partir de las 19 horas. Muy bien, completamos así esta etapa deportiva, a las 7 y media enseguida, ya se viene el bloque con Edwin y Bruno. Pasamos ahora al diario La Nación. En la parte superior, Raúl La Torre dice, el Estado no va a retroceder ante las amenazas. Y al lado a lo que preocupa, porque en pediatría, IPS, cirujanos renuncian por incumplimiento de horarios. Sí, señor, están ellos en constantes manifestaciones. En el título principal, control de ONG, es una recomendación de Gafilat. Aclaran que no es una ley antojadiza, ni de censura. Dicen que ya en la evaluación que se hizo en el 2022, por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, se dejaron algunas recomendaciones al gobierno, y entre ellas está un mayor control a las organizaciones sin fines de lucro. El presidente Santiago Peña subrayó la necesidad de hacer una supervisión para prevenir el lavado de activos a partir de las recomendaciones de Gafilat. La ley de transparencia ONG tiene media sanción ya en el Senado y debe tratarse en diputados. Vamos a la imagen alerta en Venezuela. Pretenden robar victoria opositora, aseguran. Oposición hizo denuncias, obviamente, de fraude. Sí, las elecciones presidenciales se realizaron con una participación masiva, aunque con varios incidentes, entre uno de los muchos, es gente que quería ingresar al país para poder votar, porque no les habilitaron votar en el exterior, se les cerraron las fronteras. Ya se habló de una persona fallecida y varias heridas, porque obviamente hubo reacciones, y vamos a estar hablando de eso en el transcurso del programa del día de hoy. Vamos rápido, que hasta las 8 y 40 estamos al aire, porque se vienen los Juegos Olímpicos. Pasamos ahora a cinco días. Paraguay ingresa a las ligas mayores. Bueno, Paraguay da un gran paso al obtener, obviamente, una calificación de riesgo soberano otorgada por la agencia internacional Moody's. Este logro, que eleva al país al grado de inversión, reconoce la capacidad crediticia, las reformas estructurales y la fortaleza fiscal de la economía paraguaya. Con todo esto, hay una gran emoción y entusiasmo de parte del sector empresarial, que se espera se atraiga a grandes volúmenes de inversión, pero Paraguay tiene ahora un desafío, que es mantener este estatus internacional. Y el país, obviamente, se une ya a Chile, Paraguay y Perú como la cuarta economía de la región en salir del grado especulativo y alcanzar una posición de mayor estabilidad y credibilidad. Sí, señor. Bueno, vamos a tener allí más reacciones también de distintos ámbitos sobre el mismo tema que se conocía el pasado viernes, el grado de inversión que ha alcanzado Paraguay. En el ámbito bursátil, el mercado de capitales espera que la calificación dispare los fondos de inversión. En empresas, gremios privados, destacan que nota de riesgo es un logro de todo el país. Y más abajo, en Real Estate, los agentes inmobiliarios también esperan más capital del exterior con este nuevo estatus. Muy bien, todas las, en este caso, repercusiones con respecto al grado de inversión de Paraguay. Vamos ahora a última hora, con esto cerramos los diarios. Sí, Venezuela, en medio de grandes dudas, dan ganador a Maduro. Sí, hay que mencionar, Fer, que gobiernos de la región de Estados Unidos pidieron transparencia y acceso a los controles. El chavismo logró 51,2% de los votos y la oposición 44,2%. Mientras tanto, denuncian la expulsión de veedores y falta de actas por paralización de transmisión oficial. Bueno, vamos a la imagen principal. Ciudadanía se apropia a la Nueva Costaneda. Qué linda imagen, ¿eh? Y qué mucha gente. Sí, ahí están familias disfrutando al aire libre de estos amplios espacios para actividades recreativas. Rapidito sumar nomás, porque suelo utilizarlo sobre todo de tardecita, noche. Ese trayecto todavía no pude pasear por ahí. Está espectacular la construcción, la amplitud, los lugares para hacer ejercicio, para jugar, para todo, 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 todo. Ya decía Fernanda lo de los baños, que hay que habilitar y abrir, ¿verdad? Que justo el que se abrió ya está prácticamente destruido. Pero fuera de eso, el tema de la quemazón. Olor a neumático quemado, olor a basura quemada, goma quemada. Se ve en el ambiente de la tardecita muchísimo humo. Entonces, eso también las autoridades tienen que corregir. Porque uno va con familia, uno va con niños, uno va a hacer ejercicio, el lugar está espectacular, pero en los alrededores... No acompaña. No acompaña. Y no es bueno para la salud estar inhalando eso todo el tiempo. Yo, el otro día, porque veía, bajé las ventanillas de la camioneta y el humo que ingresó era, para mí, altamente tóxico. Entonces, hay que revisar, está Cateura ahí cerca, hay gente que, obviamente, poco le importa el tema de no quemar cosas y es un poco lo complicado también de la zona. Totalmente. ¿Con Cateura no recibe más basura? Ya no recibe basura, en teoría, pero la gente de la zona se dedica al reciclaje. Por eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, ojalá pueda mejorar en esto, para que sea una costa negra y se pueda disfrutar como se debe, ¿verdad? Por sobre todas las cosas. Vamos a un título lateral, sequía agobia a poblaciones del Chaco. Del otro lado, análisis. Honor Colorado frena mayor control a los entes públicos. Droga sintética es la nueva amenaza para la región, ya señala una experta de las Naciones Unidas. Más abajo, grado de inversión llegará a la gente. Si es que genera empleo, hay un economista que analiza los desafíos. Bueno, en la entrevista, el poder está concentrado en personas vinculadas por delincuencia y corrupción. Miguel Abdón Zaguir, ex senador del PLRA, dijo esto. Completamos así los diarios y seguimos en esta mañana, Afer. Sí, vamos con Luchi, que nos trae la cotización de monedas. Veamos el estado actual del mercado cambiario, siendo las 7 de la mañana con 21 minutos. Así que ya podemos observar en pantalla todos los datos correspondientes al día de hoy lunes. El dólar se mantiene a la compra 7.450, a la venta 7.510. El euro también a la compra 8.200, a la venta 8.550. El peso a la compra 4.4, a la venta 6. Y el real en descenso a la compra 1.280 y a la venta 1.340. Estos son los días en los que... Muy bien, son las 8 en punto. Estamos iniciando esta jornada de lunes con 16 graditos, así que veamos rápidamente el último recorrido express del pronóstico del tiempo, porque va a ir descendiendo la temperatura el día de hoy, así que a salir a brigaditos de casa. La mínima a 14 grados, se espera una máxima de 18 grados, un 96% de humedad y vientos a 28 kilómetros por hora provenientes del sector suroeste. Estos son nuestros datos generales. Ahora pasemos a ver todos los detalles específicos por horario. Ya en pantalla podemos ver la información para la mañana, tarde y noche de este último lunes del mes de julio. La mañana estará así, bastante fresca, con una mínima de 15 grados, máxima de 17 grados, un 90% de probabilidades de precipitaciones y vientos del sur. La tarde estará fresca, con el cielo mayormente nublado, vientos del sur, también se esperan lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, un 35% de probabilidades, mínima de 15 grados y máxima de 16 grados. Y la noche estará fresca, con el cielo mayormente nublado, vientos del sur, lluvias dispersas, mínima de 14 grados y una máxima de 15 grados. Así que aquí tienen toda la información bien específica para el día de hoy lunes. Ahora pasemos a ver el pronóstico extendido para los tres siguientes días de esta semana, para ir despidiendo este mes y darle de a poquito la bienvenida al mes de agosto. Mañana martes 30 estará fresco a cálido, con el cielo nublado, parcialmente nublado, vientos del sur, luego variables, mínima de 12 grados y máxima de 22 grados. El miércoles estará fresco a cálido, con el cielo escasamente nublado, vientos moderados del noreste, mínima de 16 grados y una máxima de 27 grados. Y el jueves estará bastante cálido a caluroso, con el cielo escasamente nublado, vientos moderados del noreste, mínima de 21 grados y una máxima de 32 grados. Así que a partir del día miércoles, nuevamente va a subir la temperatura, vamos a tener días soleados y el día jueves para recibir agosto ya máximas de 30 grados en todo el país. Bueno, son las 8 a 2, así nosotros finalizamos este último recorrido express del pronóstico del tiempo. Vamos a las informaciones, 8 de la mañana con 3 minutos, Chiche y televidentes. Vamos a compartir con ustedes imágenes de circuito cerrado del momento en el cual se daba una aparente discusión y posteriormente el disparo entre compañeros de trabajo que acaba con la vida de uno de estos funcionarios de una fábrica. Esto ocurría en la ciudad de Limpio. Son imágenes de circuito cerrado que nos llevan hasta la noche de ayer a esta fábrica ubicada, reitero, en Limpio, en donde se daba esta situación. Barrio San Ramón de Limpio específicamente es donde se encuentra este lugar, en donde trabajan dos hombres. Uno de ellos, el que estaba acostado, es encargado de depósito. El otro hombre es guardia de seguridad. Pero los dos son sumamente jóvenes. Los dos son jóvenes, sí. 20, 21 años, creo, ¿verdad? Sí, exactamente. Uno de ellos es Juan Antonio Escobar Garay, es un joven de 20 años, quien termina herido y después termina falleciendo a causa de este disparo. Y el supuesto autor es Víctor David Alvarenga Leguizamón, de 21 años. Darle un arma, una responsabilidad tan importante a tan corta edad. Sí. 21 años tenía Víctor. Él es el autor, supuestamente, de este disparo. Es lo que se puede observar, de hecho, en la imagen del circuito cerrado. ¿Qué fue lo que pasó? Ayer, 22, 30 horas, ambos se encontraban en esta fábrica ubicada en el barrio San Ramón de la ciudad de Limpio. Aparentemente tuvieron una discusión el encargado de depósito, que es quien se encontraba acostado, Juan, y el guardia de seguridad, que es Víctor. En un momento dado, Víctor termina utilizando la escopeta calibre 12 que tenía en su poder para dispararle a su compañero, que después ya herido, termina saliendo de este lugar, corriendo. Primero se escapa Víctor, después detrás de él sale su compañero herido, quien es auxiliado por los bomberos voluntarios de esa ciudad, es llevado al hospital y termina falleciendo. Posterior a eso. Sí. Posterior a eso. ¿Por qué es tan importante esta imagen del circuito cerrado? Porque según los informes policiales, Víctor, el guardia de seguridad, dijo que fue un disparo accidental, que se le disparó nomás sin querer el arma. Pero en esta imagen se puede observar perfectamente que... Él está parado, la víctima después se acuesta. Sí. Y ahí se pone de pie el guardia. Sí, y ahí se para el guardia. Toma su arma y ahí es donde se produce el disparo. Por eso es que decimos que no pudo haber sido un disparo accidental. Y parece que medio que le apuntó, no sé. Da la impresión, ¿no? Le apunta y sale con el arma. O sea, no, no, es que se queda auxiliarle. Claro. Por eso. Primero dijo este hombre, el autor del disparo, que fue un disparo accidental. Lo cierto y lo concreto es que su compañero de trabajo, Juan, de tan solo 20 años, Juan Antonio Escobar terminó falleciendo a raíz de este disparo. Bueno, cambiamos de tema y hablemos de estos 425.000 litros de agua que van a ir en 32 camiones rumbo al Chaco Paraguayo. Aparte, van a llevar 27.000 kits de alimentos. Ojo, esto es muy, pero muy importante. Vamos a escuchar al ministro de la SEM, Arsenio Zarate, con respecto a esto, que es una ayuda importantísima para las personas que viven en el Chaco Paraguayo. Hoy estamos saliendo con 425.000 litros de aguas, llevando con 32 vehículos. La Secretaría de Emergencia Nacional está entregando kits de víveres a todas las comunidades, o sea, vamos a llegar a todas las comunidades indígenas. En total, vamos a distribuir 27.000 kits de alimentos. Salimos ya del departamento de Presidente Ayers. Ahora, desde la semana pasada, estamos trabajando en el departamento de Boquerón y luego vamos a pasar al departamento de Alto Paraguay. Hay que tener en cuenta que en el departamento de Presidente Ayers y Boquerón están el 98% de las comunidades indígenas y el 2% aproximadamente están en el departamento de Alto Paraguay. En el departamento de Boquerón casi 13.000 familias indígenas y en el departamento de Presidente hay 12.500 aproximadamente y 2.200 familias en el departamento de Alto Paraguay. Bueno, son las 8 de la mañana con 7 minutos y hoy tenemos que avanzar rápidamente en este bloque. ¿Cómo estás? Sí mismo. Buen día, Luchi. Buen día a todos los que se prenden. Veo mucho verde por aquí. Sí, hoy tenemos una tilapia a la crud. ¿Cómo? Una tilapia a la crud de la mano de sabor. Hoy vamos a activar modo sabor así que estén atentos y atentas porque vamos a hacer tenemos tilapia, tenemos hierba ya sea tomillo, perejil, albahaca seca, un poquito también de albahaca fresca. Sí. Vamos a necesitar manteca, harina, vas a estar crud y también por sobre todas las cosas vamos a hacer de guarnición una especie de espinaca, gratén de espinaca. Así que estén atentos, atentas que en breve ya activamos modo sabor. Me gusta, un buen menú para un lunes, livianito, activamos el modo sabor. ¿Verdad que la tilapia es uno de los pescados más económicos si comparamos con el salmón o el surubí? A diferencia de otros pescados, sí, y es más accesible en encontramos en cualquier supermercado, góndolas de mini supermercados también. Muy bien. Y es bastante accesible. Espectacular. A ir separando entonces todos los ingredientes para cocinar juntitos. Mientras yo te quiero hablar de nuestro tesoro natural, los protagonistas en nuestra cocina todos los días porque sí o sí desayunamos, almorzamos, merendamos y cenamos con huevos San Carlos porque sabemos que todos los preferimos distintos. Pueden ser revueltos, fritos, cocidos, pasados por agua, un omelette, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pueden ser distintas maneras de cocinar pero lo que se mantiene es la calidad y frescura de un buen huevo. Por eso desde Huevos San Carlos cuidamos cada detalle para llevarte los más exquisitos huevos. Huevos San Carlos son más naturales. Bueno, Rodri, breve repaso rápido. Breve repaso rápido. Vamos a hacer una tilapia a la crud. Vamos a necesitar obviamente filet de tilapias. Tengo hierba fresca, tengo albahaca, tomillo y perejil. Secos tengo también un poquito de albahaca seca, ajo en polvo, cebolla en polvo, un poco de parmesano, manteca, espinaca. Esta vez vienen congelada y prensada. Me gustan porque es más práctico directo después ya a la sartén, un poquito de queso y al horno gratinar. Y para nuestra crud vamos a necesitar harina, cuatro ceros, las hierbas secas y la manteca. la sabora va a ir directamente después sobre la tilapia para que la crud quede bien impregnada encima. Qué bien queda el pescado con sabora. Espectacular. Así que en breve entonces activamos el modo sabora mientras nosotros seguimos y tenemos muchas más recomendaciones para ustedes. Sí, porque estamos al bloque de cocina de la mañana. Ya estamos aquí Luchi, bien, acá en la cocina para deleitarle con un rico plato. Lillanito diríamos para arrancarle. Sí, para arrancar con todo esta semana. Buen día nuevamente, Rod. Buen día a todos los que están prendiendo de vuelta y de vuelta. A veces ya estamos aquí en vivo y en directo. Bueno, ¿qué preparamos hoy? Vamos a hacer una rica tilapia a la crud. Vamos a activar nuestro modo sabora y manos a la obra. Bien. ¿Qué significa a la crud? A la crud sería una costra crujiente donde vamos a trabajar con harina cuatro ceros. Vamos a arrancar por acá porque ya les cuento que mandé mi pescadito al horno para que se selle un poquito, nada más. En la tilapia tiene eso que se cocina muy rápido. Entonces, en 10, 12 minutitos ya está listo. En realidad, dependiendo del filet, si es finito o chiquito, en 7, 8 ya está como para sacar. Así de rápido. Así de rápido. ¿Por qué? Porque tiene poca grasa. No, claro, tiene poca grasa, es fino, es una carne muy noble. Bien, entonces, partes iguales, harina y manteca. Acá voy a agregar la manteca. Ahí, un poquito. Un bloque entero. Más o menos serían 50, no, acá tenemos 70, 70, 70 manteca, 70 de harina. Acá van a ir las especias, tengo ajo en polvo, tengo albahaca seca, cebolla en polvo, para darle condimento y sazón a esta crud. Bien. Aquí también lo que voy a aprovechar, Luchi, que tengo tomillos frescos, o sea, tomillito, ahí, unas hojitas de tomillo. Tomillo, eso no usamos mucho. No, tomillo ha parecido, se ha parecido, sí, viste, es muy parecido al orégano, ojo, que no es orégano, que no se confunda, sí, el tomillito tiene hojitas más pequeñitas, mira, ahí son más tiernitas, dicen bien aromáticas, ¿sí? Me gusta. Ahí va, este es el tomillito, ahí va, pum, 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 ah, no huele todavía. Por lo menos huele todavía. COVID no es, chicos, es sinositis. Bien, harina, manteca, hierbas, y acá, queso rallado, queso rallado, acá le voy a poner, más o menos, una cucharadita, porque el resto voy a dejar para mi gratén de espinaca, ¿sí? Bueno. Bueno, entonces, vamos a sacar esto de un lado, y esto es simple, Luchi, esto se procesa, así, un par de vueltitas, ahí, hasta que, quede, bien compactito, ahí vamos, ahí ya va tomando, vamos viendo. Queda como una masa. Sí, no tiene que ser muy compacta, tiene que ser medio quebradiza, ¿sí? Entonces, esto va a hacer que después, se quiebre todo, se desaga todo, exactamente. Bueno, hasta ahí le damos, ¿sí? A ver si podemos, pueden observar ahí. Sí, para que vean. No está ni muy compacto, está medio sueltito, ahí ya está, estamos listos con esto, y vieron que se queda un poquito de harina abajo, eso es importante, ahí vamos, sacamos esto, siempre he hecho esto, y ahí, me queda así, ¿sí? como unas pequeñas roquitas, o medio desechos, ¿sí? Sí, sí, sí. No, no tan, no diríamos como una masa, sino que más, más suelto, diríamos, diríamos así, ¿sí? Bueno, esto vamos a poner acá, para que sea más práctico, ahí, tutum, listo, ya tenemos nuestra crud, lo sacamos acá, para que no, espacios, tutum, bien, acá, queda así, flojito, flojito, con la mano lo ayudamos un poquito, para separar un poquito más la manteca, ahí, y esto va ahí encima de nuestro pescadito, atentos, cómo vamos a continuación, bien, vamos a sacar el pescado, del horno, que se hizo acá, rapidísimo, rapidito, rapidito, se cocinó nuestra tilapia, sí, esta tilapia, mira, fíjate que es finita, ¿sí? Es luego de este color, es que no se cocinó, no, es la tilapia, es la tilapia blanquita, exactamente, ahí, sí, entonces, a ver, me voy a ayudar de esto, para apoyar aquí, pum pum, ahí, y acá, atender Luchi, fácil, fácil, mostaza directo, la sabora, activamos, el modo, el modo sabora, yo aprovecho, Rodríguez, para contarte que activar el modo sabora, es lucirte en todo lo que cocinas, porque sabora es mucho más que una derecha espectacular, ya que puedes incorporarla a todas tus preparaciones, y usarla para hornear, salsear, uoquear, marinar, saltear, y muchísimo más, activa el modo sabora, y crea con todas tus comidas, así mismo Luchi, estamos ya activando nosotros, ya tenemos acá al 100% activado nuestro modo sabora, ahí, bien, le ponemos ahí un poquitito, le adobamos, diríamos, así, hablando rápido, un poquito de, de ajo y cebolla en polvo, ahí nomás, un touch, y esto, va a ir encima Luchi, así, esto va aquí, así, lo más, flojito, flojito, que vaya cayendo, y esto va, va a generar como una costra, y eso es, por eso que se llama, a la crud, un crocante por encima, entonces, la, la sabor a lo que va a hacer es, me va a ayudar a que se quede más pegadita, esta, esta, esta costra, y ya va a quedar ahí, doradito, y perfumado, con todos los aromas, que pusimos de la guía, bien, bueno, Rodri, mientras vos vas al horno, yo te quiero hablar de todos los ingredientes, que tenemos aquí, porque ya son, más de 54 años, que Miquel, ya está aquí en nuestro país, con todo lo que es especias, sales, condimentos, hierbas naturales, farinacios, salsitas, la línea de repostería, y merienda, si olemos esos aromas irresistibles, y pensamos en esos sabores inolvidables, si o si pensamos en Miquel, porque han dejado definitivamente su huella, en cada plato delicioso que probamos, Miquel, protagonistas de tu cocina, con la obligación de ser buenos, así mismo Luchi, hoy usamos el ajo en polvo, la cebolla, nuestra sal, sal marina, que no puede faltar, sí, y también nuestra albahaca, albahaca deshidratada, que trae, todo de Miquel, todo de Miquel, ¿con qué vamos a acompañar? Es súper simple, esto, vamos a tener, una cucharada de manteca, en una sartén, vamos a agregar, nuestra espinaca, que viene ya congelada, re práctica, vamos a verter, damosle temperatura, y luego esto, vamos a pasar al costado, eso se vende por bloque, vienen así cuadraditos, depende de la marca, hay algunos que traen cuadraditos, otros hay un bloque más pequeño, más grande, muy bien, sí, y vamos a ponerle queso encima, y listo, vamos a poner al lado de nuestra placa, de nuestra placa de tilapia, digo, sí, sí, clarísimo, bueno, Luchi, yo sigo acá, sí, a ver, un poquito de especias, sí, seguimos con las especias, mezcle, mezcle todo, Rodri, sí, hay que darle sabor a la espinaca, por supuesto, y me falta un poquito de tomillo, ahí estamos, perfecto, bueno, ahora necesitamos, ¿qué necesitamos? el acompañamiento ideal para este platazo, para esta tilapia, ojo, porque son los últimos días de julio, y hasta el miércoles tienen tiempo para aprovechar esta super promo, Chiche Corte. Así es, hay que aprovechar hasta el 31, ¿por qué? Porque Fanta te trae una promo fantástica, una promo que tenés que aprovechar con los retornales, esta no solamente te genera ahorro para vos en tu bolsillo, sino que también representa un ayudo, un ayudo, una ayuda al planeta, tenés que aprovechar, Fanta es genial, esta promo va hasta este miércoles 31 con los precios increíbles, en los sabores, Fanta naranja, Fanta bolanay, Fanta piña, buscan en los comercios adheridos, Fanta, el sabor de la diversión con nosotros en la mañana de cada día, por supuesto, en la cocina de Rodri Martínez, volvemos hasta Luchi que está con él. Sí, vos ya estás modos de Juegos Olímpicos, Chiche, por eso no vas, Gabi Narváez está en tu cabeza, ¿entendés? Sí, ya estamos en eso, aclarando un poco el tema de los Juegos Olímpicos, muchos estaban preguntando, queremos aclarar que el grupo Alba Edición tiene varios canales, SNT Canal 9, también está para visión, y también está Sur TV, hay algunos encuentros deportivos muy importantes, de grandes atletas, que se están emitiendo por esas pantallas, tanto por para visión, y por Sur TV, hacemos esta aclaratoria a Edwin, porque recién también en redes sociales, en el WhatsApp, estaba viendo el por qué no se estaba transmitiendo, todo se transmite a través de los canales, ahora, hay una grilla evidentemente que después podemos dar a conocer los encuentros deportivos. Totalmente, en estos momentos sí hay que mencionarlo, porque es lo que todo el mundo está pidiendo, por Sur TV, canal hermano, está SNT, C9N, para visión Sur TV, hay algunos eventos que van por el SNT, hay otros que van por para visión, y otros que van por Sur TV, prácticamente de manera ininterrumpida, en estos momentos nada, van a dar el Jokovic por Sur TV, Sur TV, ok, primer set le está ganando 5 a 1, Sur TV, canal de aire, y también van a poder encontrar su propio operador favorito, para que puedan seguir, lo mismo ayer pasó con el básquetbol, que estuvo pasando para visión, que estuvo pasando para visión, Serbia con Estados Unidos, también natación ayer por para visión, y bueno, esto se va a ir, evidentemente no podemos cumplir con todas las disciplinas, porque el canal también tiene obviamente su programación, y está vendida las programaciones, entonces la gente tiene que saber, ahora, si hablamos de atletas paraguayos, hablamos del SNT, totalmente, así es, hoy estamos enseguida ya, a las 9, en aproximadamente, en realidad en menos de media hora, arranca la transmisión a las 9 del partido, bueno, muy bien, así que no se pueden perder lo mejor del voley, Paraguay, Canadá, seguimos con la cocina, porque tenemos también la receta Luchi, si, por supuesto, queremos ver el paso a paso de este platazo, si pueden anotar, hacer fotitos, y cocinar el día de hoy, en la semana, o el fin de porque no, así que ya podemos ver en pantalla, la receta de esta tilapia, ¿cómo era? al crudo, a la crudo, tilapia a la crudo, muy bien, con sabora y espinaca, necesitamos, 3 filets de tilapia, 50 gramos de harina, 4 ceros, 50 gramos de manteca, tomillo, albahaca, perejil, todo seco, 50 gramos de sabora, 150 gramos de espinaca, y 50 gramos de queso, para rayar Rodri, así mismo Luchi, ¿algo más que falte? eso es todo, ahí lo que podemos agregar, es la harina, y la manteca, quiero mostrar algo, pasame un poco eso, por favor, acabo de recibir, un regalo de cumple, de la señorita Griselda Román, Grisel, te amo mucho, miren lo que es, este es un budín, es el budín de naranja, mi favorito encima, con chips de chocolate, Grisel es esposa de nuestro querido Dieter, nuestro editor aquí en el SNT, así que los quiero mucho a ambos, y a Ian también a toda la familia, cafecito, sí, o sea, es que no sé si abrir acá, porque van a comer todo, o llevar a mi casa, lleva a tu casa, lleva a tu casa, lleva a tu casa, estoy dudando de abrir mi torta, voy a compartir, voy a compartir, con todos, Luchi, yo quiero aprovechar también, quiero agradecer a Veropardo, que nos viste, me viste todas las mañanas, todos los días, mirá lo que es esta chaquetita, que metimos hoy en la pinta ahí, espectacular, bueno, muchas gracias a Veropardo, pantalones, zapatos, calzados, hasta cuchillos, inclusive, en Veropardo, así que, bueno, muchas gracias, bien, vamos a ver, estamos con la guarnición, antes de irnos, nuestra espinaca, la espinaca, ahí ya se va, esto tiene su tiempito, porque como viene en congelado, una vez que se descongele todo, ya esto agregamos, parmesano encima, y mandamos al lado de nuestra placa, y volvemos al horno, para que gratine, y listo, bueno, estamos entonces, Rodri, así finalizamos este bloque, quédense, tenemos unos últimos 15 minutitos, aquí al aire con ustedes, así que vamos al cierre, de este bloque de cocina, Fanta, el sabor de la diversión, Sabora, activá el modo Sabora, y creá, presentaron, el bloque de cocina, de la mañana, nueve, enseguida, entregamos la aposta, a todo el equipo de deportes, porque se vienen, los Juegos Olímpicos, participación paraguaya, qué lindo partido, Canadá, una selección bastante fuerte, esta dupla, a la cual va a enfrentar, Paraguay, es la actual medalla de plata, de los Panamericanos, así que ojo, pero nuestras chicas, están con todo, no, nuestras chicas, son buenísimas también, eso ni hablar, y medalla de oro, sobre todo, la que es, Humana Paredes, es el apellido, es canadiense, pero de raíces chilenas, ella fue incluso, medalla de oro, en el mundial, hace un par de años atrás, así que es una dupla canadiense, fortísima, pero mejor arrancar así, verdad, y medirse ya también, con las que ya han logrado, títulos a ese tamaño, a nivel internacional, y el escenario, que es un escenario único, para lo que tiene que ver, estos Juegos Olímpicos, del 92, son las dos de Canadá, 31 y 32 años, respectivamente, mientras las nuestras, 26 y 23, si más nos repos, bueno, esto lo van a vivir, por el SNT, y repetimos, las demás disciplinas deportivas, de las Olimpiadas, habilitado a través de, a través del grupo Alvaición, para Sur TV, y para Visión, así mismo, bueno, todo listo, entonces para el debut, histórico de Paraguay, en volei de playa, en el Campo Marte, a la vera, a la vera, ahí está la torre de Feria, y van a jugar las chicas, y aquí, el plato terminado, y a la vera de Sajonia, señoras y señores, acá está, el menú terminado, que pinta tiene eso, Rodri, y lápias a la crud, en 360, con espinacas, porque Edwin pidió, hace tres semanas, mucho verde, acá hay mucho, hoy puso tomillo, acelga, perejil, me estoy dando cuenta, que el chef tiene un poquito de delay, pero está bien, llega, pero tarde, pero llega, lo importante es llegar, y de postre, Luchi ha habilitado, su regalo, así que estamos conmigo, mi bizcochuelo de naranja, con chips de chocolate, gracias Grisel, Román nuevamente, está riquísima, esta torta, así que acá tenemos, el almuerzo, a las 8 y 40, y el postre, para esta mañana, previa a los Juegos Olímpicos, la gente que quiera, porque esto, nuestra compañera Grisel, nuestra querida Grisel, digo bien, esposada de nuestro compañero, Diter, así que la gente que quiera, arroba dulce pastel p, y a Diter, una razón grande, que volvió de sus vacaciones, completamente renovado, gracias a Dios Diter, se perdió todas esas pifiadas, que no la vamos a pasar al aire, en este tiempo, que él estuvo de vacaciones, hoy nos va a entregarle, todo el expediente, por primera vez, en 7 años, me equivoqué, una vez, vamos a ver si están, vamos a ver si están los materiales, vamos a ver si se dieron cuenta, bueno, Diter tiene mucho trabajo, a su vuelta de vacaciones, tiene mucho trabajo, mañana es el día de la amistad, y ustedes son nuestros grandes amigos, y vamos a tener regalos, para ustedes, así que estén atentos, porque la aprobación, va a ser especial, de la mañana de caída, que mala decisión, nos hubiera hecho a mí, un bisil acá, lo hicimos, y no podemos hacer ahora, primer año, que todos le regalen algo, a su amigo de verdad, o sea, todos me regalen algo a mí, no, todos, yo le voy a regalar a Luchi, no me ha regalado a Luchi, ahora, ¿qué, qué, es que me saque a mí? ¿Dónde? ¿Cómo viste mi cartuchera? Yo no te veo, a Juliana que aguante un plato, sí, a Luchi fue, no, no fue corriente, acá ya se, Luchi, 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 Fernando se escribe con F, Espera, y eso que sale, vamos a poner a todos, cuenta regresiva, Rodri, hasta luego, bueno, espera, antes de nosotros, ya cortitos, hasta mañana, no, el que no vino, el que no saca el piso, no, y el que no saca el piso, no, Dalma, 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 en realidad dice Res, Don Roberto, Res, no se entiende, mirá, Luchi, Edwin, Fer, Rodri, Chiche, Uli Corazón, Claudio, Gerard y Dalma, ¿eh? A seguir escribiendo, bueno, tenemos que ir, Bruno, era Llore, Don Roberto, Don Roberto, Pre, no, ¿qué tal? Paola maldece, pues, yo, 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 voy a cortar esto, tenemos que cerrar el programa, bueno, hasta mañana, se queda con las señales míos, es la mañana que había, chau. La mañana de cada día, fue presentada por, Tupirubisha.